La nueva polémica ha surgido en las arenas de Hexatlón, esta vez Maki demostró su rechazo ante uno de los apodos que más la ha lastimado y molestado, y es que desde su estancia en el reality show, si eres muy fanático de la competencia, seguro te acuerdas que su apodo es la tía Maki, apelativo que ella ha odiado desde el primer momento, el apodo de la tía Maki viene de bastante tiempo atrás, y es que durante la primera temporada, una de las porras con las que apoyaban al atleta rezaba, yo tengo una amiga que se llama Maki, fue hasta la temporada 5 cuando la deportista volvió a la arena de Hexatlón, México, pero en esta ocasión la hizo rodeada de muchos atletas novatos y mucho más jóvenes que ella, por lo que los fans y sus compañeros de programa adaptaron esta porra a yo tengo una tía que se llama Maki, evidenciando la diferencia de edad y de experiencia entre ella y los nuevos aspirantes del reality, y es que Maki asegura que ella nunca entendió que le decían tía hasta que en una ocasión la bestia le cantó la porra frente a frente, levantando la sorpresa del atleta, pues no quiere ser vista como una tía, es que parece ser que Maki no quiere que la llamen tía, y todo es debido a que no quiere ser vista como la mayor, o como la persona que llega a poner las reglas a la competencia, no obstante ella misma ha sido la que tuvo la iniciativa de explicarle a los cuatro nuevos integrantes de equipo Javi, Javier Cortés, Mireya Bianchi y Giovanna Gallegos lo que significa ser un azul, y es que de acuerdo con Maki ella ya tiene una estrategia definida para no ser vista como la tía, y esta es fluir, ser más abierta de mente, más accesible y menos juiciosa, algo que en sus palabras, le cuesta mucho trabajo, tú que opinas, hasta aquí la nota, no olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado, Express Noticias, tu canal.